Desde el punto de vista de la calidad constructiva, estamos hablando de viviendas que podrán variar por su tipología, desde el punto de vista arquitectónico, pero estamos hablando de calidades como la que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Con ubicaciones, localizaciones en la ciudad, también con todos los servicios, no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras, sino servicios sociales. ¿Cuántas familias van a vivir aquí? 34 somos. Tenemos familias en 4 dormitorios, 3 dormitorios y 2. La gran mayoría en 2 dormitorios y un grupo aproximado de edad de entre 23 y 35, 36 años. ¿Y cuáles son las características en cuanto a la cooperativa? Bueno, es una cooperativa de ahorro y préstamo de usuarios. Esto lo que dice es que tú nunca vas a ser dueño real, pero sí la cooperativa en su conjunto es la que se apropia de los 34 viviendas. O sea, es propiedad colectiva, bien dicho. ¿El sueño hecho realidad? Sí, sí, la verdad que sí. Muchos años, mucho trabajo y por suerte sí, la verdad que sí, no lo puedo creer. ¿Tienes participaron en la construcción? Sí, sí, claro, sí, sí. Participamos con, bueno, con trabajo, con sereñadas. Sí, sí, porque si no, de otra manera tampoco, las cosas trabajando no salen, ¿viste? Hay que trabajar y, por suerte, llegó trabajo y apoyo y ayuda de todo el mundo. Bueno, ¿te gusta la casa nueva? Sí. ¿Vas a tener un cuarto para vos? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta casa y de este lugar? Todo. ¿Todo? ¿Ya tenés amigos? Sí. Así que a jugar y a compartir con los primos. Sí.